tengo un espacio que está en particular ahí está y 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 ok un de un momentito amor no vas a usar la ok si yo era como para que mi clase no te impida trabajar o seguir tu vida usar continuar y hacer lo que quieras que no sientas que existe una barrera aquí ok pero si puedes ver tu celular es mejor si oye no te molesta si cierro la puerta de ella va va es que se mide mucho el sonido del stand ya porque no te molesta no te molesta si no te haré no te molesta mira tú lo mueas y luego miran sale y eso dice en Tiene todo una aventura Sí, sí ¿Por qué? ¿Por qué? 99, pero si lo restas desde ahorita y continúas por el 99, 50 ¿Qué quieres? Ah, sí, pero... ¿Cómo se contrata por el price, no? Por eso lo que voy a ver, pero sí Si no me voy a ver el producto, porque ya no llegamos la prueba a la chiquita Pero sí estaba más caro al que antes, estaba el 144 Se sale así, solo es que tanto peso Pero es que igual, si alguna vez no lo pagamos, que no lo pagamos Se regresan Ahorita va a ser un 40 cuando lo pagamos Sí, sí, sí Ay, con un momento Por favor, no me preocupes Sí, no me preocupes Sí, no me preocupes Sí, no me preocupes Pero lo que se voy a hacer ahora es comérmelo en el árbol Lo que sea que vea aquí Sí, ya hay todo Es nuevo, papá ¿Ya se escucha? Yay Hola Disculpen Ahorita en este momento, en teoría, ya no deberían de escucharse tanto los coches Sí, sí, voy a verificar Sí, me van a escuchar doble en Twitch, lo siento Hola A ver Como me escucho, me escucho raro Voy a poner los filtros y a ver si no es necesario utilizar esto A ver Así se escucha mejor A ver No, yo creo que sí voy a tener que dejar eso Así se va a quedar No se escucha tan mal De hecho, creo que se escucha bien Esto Estas propiedades avanzadas Listo Ok Ya podemos comenzar Bien, chicos Lo que les estaba contando acerca El criterio de Nyquist Y el criterio de estabilidad de Nyquist Pues Regresamos por acá Lo que se estaba mencionando acerca De la situación de FDS En donde FDS va a ser la ecuación característica Sumando, uniendo al 1 de la ecuación característica En lugar de igualarlo a 0 Lo llamamos a FDS como si fuera una función en En el dominio de la variable compleja Y analizando esta función en el dominio de la variable compleja Es en la que nosotros vamos a estar trabajando Para poder interpretar el criterio de Nyquist Son varias cosas las que tenemos que tener en mente En el criterio de Nyquist Por ejemplo Por ejemplo Vean como A raíz del polo que tenemos En el plano S En 1 positivo Desde FDS Cuando analizamos el plano de FDS Vemos que hay Varias, varias, varias circunferencias Que nacen a raíz de ese polo Si nosotros Encerramos En el plano S Tanto al polo Como al 0 Estamos abarcando Todas las circunferencias Que se están dando allí Estas circunferencias Estas muteado Ah No es cierto ¿De dónde? Ya vi Sí, de aquí estoy muteado Gracias Gracias por avisar Tienes un micro No podrán admitir Gracias 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 No, no me escuchaba chicos Estaba muteado Perdón Entonces Miren En el criterio de Nyquist Va a haber como un contorno Que ustedes pueden encerrar Ese contorno En el caso primero Está encerrando Desde menos 2 A 2 En el eje real Y desde 2 a menos 2 En el eje imaginario Entonces Este cuadro Que se encuentra aquí Y se ven Está encerrando A toda la geometría Que se está generando Por parte de El plano F de S Y existen Varias situaciones Que nos pueden permitir ver Porciones De De una Bueno Nos permiten ver Solamente algunas porciones Dependiendo del rango De Perímetro Que elijamos Para encerrar A los polos Y a los ceros Que se encuentran En la ecuación característica Y más o menos Se van a ver Las opciones Y esto nos va a servir Como nociones Para poder seguir Interpretando El teorema De nex Por acá Este es el plano S En donde tenemos Al polo Y al 0 De De F De S Tenemos un polo En 1 Y un 0 En menos 1 Que no nos asuste Tanto esta situación Porque Lo que Nos hizo llegar A eso Fue Que nosotros Tuvimos que Nosotros tuvimos que Unir En la ecuación Característica Para nosotros La ecuación Característica Fue todo esto Y al unir Todo esto Nos quedamos Con El polo En más 1 Y el polo En menos 1 El 0 En menos 1 Y el polo Para la interpretación Que requiere este análisis Continuamos con esta información Evaluamos Un Un punto En la función De transferencia Donde En ese punto S Va a tomar El valor De 2 Más J Y Nos quedamos Con un elemento Como 2 Más J Luego les mencioné También que Íbamos a tener Un contorno Que va a rodear A ese polo Y ese 0 De la función FDS Y dependiendo Del comportamiento De la función De FDS Y de lo que Rodeemos En ese perímetro Vamos a poder Interpretar O encontrar Más bien Los perímetros De la geometría Que se están formando Aquí Y Y dependiendo De que si yo Encierro el polo Voy a ver Todo el contorno Si encierro Si encierro En la parte Real positiva Voy a Si encierro En la parte Real negativa Voy a ver Solo esta parte Si encierro No toda La gama De posibilidades Que puede tener La función FDS Solamente Encierro El polo Y el 0 Pero sin alcanzar Al J2 Y el J-2 Veo esta porción De la geometría Y si no encierro Ni el polo Ni el 0 Solamente Una de las De las situaciones De las partes En las que Estas circunferencias Se encuentran Podré ver Lo siguiente Es un poco Es un poco Medio Así como que ¿Qué? Pero Poquito a poco Le vamos a ir sacando Jugo Para entenderlo Mejor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver Suponemos que FDS Es el cociente De dos polinomios En S En teoría Siempre lo son ¿No? Que EDS Y HDS Son Funciones de transferencia Con un polinomio De S En el numerador Y un polinomio De S En el denominador Y al final Se suman Con el De la Retroalimentación Y entonces Este Y entonces Se genera Un polinomio De S En el numerador Y un polinomio De S En el denominador Ahora Esto es parte De algo Que se llama Teorema De la transformación No vamos a analizar Tanto este teorema Pero nos vamos a ayudar Una idea Para saber Cómo funciona El criterio De Nyquist ¿Sabes? Suena re mal Suena como un profesor Aburrido Que les están contando Cosas De las que No se entiende Nada Odio estar así Podio estar así Pero ya Reviviré En donde Este sigue siendo Del último tema De la unidad Uno ¿Verdad? Sí Este sigue siendo Del último tema De la unidad Uno Aquí Aquí en teoría En esta clase Termina ya La unidad Uno Y su examen Ya le quedamos Cuando iba a hacer Y el horario Y entonces En la siguiente clase Continuaremos Con la siguiente unidad ¿Va? Pero ahorita Ahorita Aquí El día De hoy ¿Cree que tengamos Tiempo de regresarnos Para margen de fase Y margen de ganancia O ya Ya fui Pues Sabes que Si nos regresamos Un poquito más Nos vamos a atrasar más Entonces Creo que no Creo que no Pero les comenté Que Les recomendaba Que sería buena idea Que ustedes leyeran Que si quieren Les dejo Que hagan el trabajo De investigación Pero Pero ya viene el examen Entonces Mejor pónganse Estudiar para el examen En lugar de hacer Un trabajo de investigación De un tema Que Va a venir en el examen Porque yo no se los presenté Formalmente en clase Solo les platiqué De forma general De que va Entre El margen de fase Y el margen de ganancia Aún así Aún así Chicos Este Yo les recomiendo Que Que no se queden Sin Sin estudiar Va Profe Tengo una duda De la Yo vi que ayer explicó Sobre Bueno Sobre la duda Que tuvimos De la tarea Que nos dejó Ah sí No sé Sin poder Ayudar O Les acabo Una duda Con el primer ejercicio Que nos dejó A ver El primer ejercicio Vamos a verlo rapidito Tres Verdad ¿Dónde está? Ahí está El primer ejercicio Es este ¿Verdad? Sí El de 10 Otro problema Es decir Bien ¿Qué duda Tienes de ahí? Cuéntame Yo te ayudaré Estaba intentando Meter JW En MATLAB Pero yo no recuerdo Cómo 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 era Profe Es la variable Compleja S Si ves JW Es la S Si ves J omega Es S Recuerda que Cuando nosotros Analizamos Los sistemas En Función De la frecuencia A la variable Compleja S La cambiamos Por J omega Omega Es la frecuencia Y J Es el número Complejo Porque la frecuencia Se analiza en el número Complejo Entonces cada vez Que tú veas Un J omega Es una S Por ejemplo Aquí sería 10S Más 3 Y es S Que se multiplica Por S Más 2 Que se multiplica Por S Cuadrada Más S Más 2 Así se interpretaría Este sistema Ok Profe Gracias Profe Déjelo Lo voy a hacer Dime Ya Lo voy a comentar Está bien Ok Teorema De transformación Y les estaba diciendo Que F de S Va a ser un coeficiente De dos polinomios De NS Y vamos a tener Un valor Por T F de S Es un cociente De polinomios De S P Es el número De polos Y Z Es el número De 0 Que horrible Z Me sube Ok Con esta permisa Continuamos P Es el número De polos Y Z Es el número De ceros Que se encuentran En ciento Contorno Encerrado En plano S Como los contornos Que estuvimos Viendo acá arriba Considerada Una multiplicidad De polos Y ceros O sea Ahora Por último Este contorno Es tal Que no pasa Por ningún polo Ni ningún 0 De F de S O sea Que estoy Encerrando Nada Como Aquí Un ejemplo Aquí está el polo Aquí está el 0 Y estoy Encerrando Un contorno En donde no Encierro Ningún polo Ni ningún 0 Este contorno Cerrado En el plano S Se transforma Después Dentro del plano F S Como una curva Cerrada Curvas cerradas Como las que Ustedes pueden ver Estos contornos Que están aquí Se traducen En curvas cerradas Y si se dan cuenta Algunas van A la dirección En dirección De las manecillas Del reloj Y otras En contra De las manecillas Del reloj Vamos a ir Cerrando Los aspectos Y ahí Poco a poco El número total De El número total N De rodeos Del origen Del plano FDS En el sentido De las agujas Del reloj Conforme a un punto Representativo Trazal Del contorno Completo En el sentido De las agujas Del reloj De nuevo Es igual a Z menos P La diferencia Que yo voy a obtener Entre los polos Encerrados Y los ceros Encerrados Ceros Menos polos Y el número N No nos da Ni el número De polos Ni el número De ceros Sino que nos da La diferencia La diferencia Del número De polos Y el número De ceros Encerrados Por un contorno N Igual a Ceros Menos polos Bien Ningún número Hay que Identificar Que ningún Número Positivo De N Indica Que hay más ceros Que polos En la función NPDES Perdón Un número Un número Positivo De N Si yo Tengo un número Positivo De N Es que hay más ceros Que polos Si tengo un número Negativo De N Es que hay más Polos Que ceros En nuestro sistema De control En las aplicaciones Para un sistema De control El número P Se determina Con facilidad Cuando nosotros Tenemos la función Característica A partir ¿A partir De dónde? De la multiplicación De la función De transferencia De mi sistema Y de los elementos Que vayan En la retroalimentación Sabemos que La función De transferencia De mi sistema También es un Polinomio En un cociente De polinomio En S Y también Que los elementos Que van En la retroalimentación Pueden ser También Un cociente De polinomio En S Entonces De ahí Siempre 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 Les aseguro Que de ahí Siempre Has sacado El número De polos Y el número De ceros De la ecuación De la ecuación Característica Bueno Entonces Si nosotros Determinamos A N A partir De la gráfica F de S Nos será Más sencillo Determinar El número De ceros En el contorno Cerrado En el plano S Las formas Exactas Del contorno En el plano S Y el lugar Geométrico De F De S No son Importantes En lo que Respecta A los rodeos Del origen Debido a que Estos Solo dependen De que Se encierren Los polos Y o Se encierren Los ceros De F De S Mediante El contorno Del plano S Clicamos En los polos Y a los ceros En un plano S Verificamos La geometría De F De S Establecemos Un contorno Que puede Encerrar Un número Determinado De polos Sobre ceros Del plano S Que son Se encuentran Los polos Y los ceros De F De S Copemos El diagrama Polar De F De S Y a medida Que nosotros Estén Dependiendo Del número De polos Y de ceros Que tengan La función Y de los Que podamos Encerrar En el contorno Es que Nosotros Podemos Llegar A terminar El La forma Exacta De los contornos Del plano S Y el Cogar Geométrico De F De S Vamos a Adentrarnos Un poquito En el Teorema De transformación Para El análisis De estabilidad De los sistemas Enlazos Cerrados Recordemos Que el Teorema De Nyquist Nos ayuda A determinar La estabilidad De los sistemas Enlazos Cerrado Y que Estas son Las bases Para poder Comprender El Teorema De Nyquist Bueno Pues Teorema De la Transformación Sabemos Que F De S Es Un coeficiente De polinomios En S B Es El número De C Polos Z Es El número De ceros El número N Se determina Por la cantidad De polos Y cerros Encerrados En un contorno Y es la diferencia De los ceros Menos Los polos Ahora Vamos Acá Si Estamos Nos estamos Majufando Muy Muy durísimo Pero es Importante Es Importante Vamos A hacer Un pequeño Análisis De esto Que ya No lo puedo Mover Así Es Cierto Hay de No ser Información Aquí En este White Port Ya Bien Quiero que Este Se hace La Multiplicación Del teorema De la transformación En análisis De la estabilidad De los sistemas De glasa Cerrado Vamos A ver Para que Nosotros Podamos Analizar La estabilidad De los sistemas De control Lineales Se supone Que el control Cerrado En el plano S Encierra Todo El semiplano Derecho De este El contorno En este caso Está formado Por el eje J omega Completo 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 Desde omega Menos infinito Hasta el infinito En una trayectoria Y una trayectoria Semicircular De radio De radio Infinito En el semiplano Derecho Del plano S Ese contorno El contorno Del radio Que se genera De radio Infinito En el semiplano Derecho Del plano S Se conoce Como trayectoria De Nyquist O sea Que los contornos Que nosotros Estuvimos viendo Que estaban En el semiplano Derecho Del plano S Son Los contornos O trayectorias De Nyquist Recuerden Que les mencioné Hacer Bueno La clase Pasada Que nosotros Simple analizamos La estabilidad De los sistemas De acuerdo Al semiplano Izquierdo De De que Todos los polos Tienen que encontrarse En el semiplano Izquierdo Para determinar La estabilidad Del sistema También Nosotros Podemos Hacer uso Del semiplano Derecho Para determinar La estabilidad Del sistema En este caso Específicamente Para poder Encontrar La estabilidad De los sistemas En lazo cerrado Porque Observar Los polos En lazo abierto En el semiplano Izquierdo Nos va a ayudar A determinar Si el sistema Es estable En lazo abierto Después de aplicar La retroalimentación Sabemos que Tanto los polos Como los ceros Terminan teniendo Una modificación De la posición De acuerdo A como estaban En el plazo abierto Entonces Determinar La estabilidad De un sistema En lazo abierto No siempre te va Asegurar Que el sistema En lazo cerrado Sea estable Entonces Yo voy a hacer Un previo análisis En lazo abierto Para verificar Si mi sistema Es estable Y después De aplicar La retroalimentación El sistema Ya no es estable Que chiste ¿No? Mejor verifico Si el sistema Es estable Directamente Con una retroalimentación En lazo cerrado Y para eso Utilizamos El teorema De Nyquist Y en este caso Utilizamos El semiplano Derecho De un plazo O ese Por eso Por eso Es importante El teorema De Nyquist Y el criterio De estabilidad De Nyquist Porque nos ayuda A determinar La estabilidad De esos temas En lazo cerrado Ya no solamente En lazo abierto Ya no solamente En lazo abierto Lo que estaban Viendo ahí arriba Los círculos Raros Extraños Que se formaban Al generar Contornos Y bla 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 Y que Si encierro acá Si encierro allá Son Eran trayectorias De Nyquist Solo que Específicamente En la trayectoria De Nyquist Es Desde Menos infinito Más infinito En el eje Omega En el eje Reimaginario Y la geometría Tendría un radio Infinito Pero sabemos Que determinado Dependiendo Del número De polos Y de ceros Como se veía Estía arriba Si hay más Polos O menos ceros O más ceros O menos polos Estas trayectorias De Nyquist Pueden cambiar Un poco La trayectoria De Nyquist Observación Se forma En el sentido De las agujas Del reloj Entonces Este Esto voy a dejarlo Como pequeño concepto Vamos a ver Si aparecen Los símbolos Si no aparecen Los símbolos Los sustituyen Y creo que No aparecieron De la forma En la que yo buscaba Si no Lo voy a tener Que sustituir De un Otro Profeo Dijo que La trayectoria De Nyquist Se formaba En el sentido De las manecillas Del reloj Si En el sentido De las manecillas Del reloj Ok Gracias De las manecillas J1 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 Omega No tengo Un omega Como tal Pero Aquí está Entonces Cerca de esto La trayectoria De la trayectoria De Nyquist Va a encerrar El semiplano Derecho Del plano S Y en teoría Así como Todos los polos De la función Fds Que es la ecuación Característica 1 por Gds Más 1 Más Gds Por hds Que En estas Situaciones Llegan a tener Partes reales Positivas Si no hay Ceros Si llegamos A ver la situación En la que no Tenemos ceros En el En fds El semiplano Derecho Del plano En el semiplano Derecho Del plano S Entonces No hay polos Ok Perdón Si tenemos La situación En donde no Hay ceros En fds En el semiplano Derecho Del plano S No hay polos Enlazos Cerrados Y el sistema Es Estable Esto cumplirá La trayectoria De Nyquist Ok Para poder Seguir Es necesario Que el contorno Cerrado De la trayectoria De Nyquist No pase Por ningún Polo De G De T1 Más G Por S Por H Ds Si G Ds Por H Ds Tiene Uno Más Polos En el Origen Del Plano S La transformación Del punto S Igual A 0 O sea Una S En el Origen Se vuelve Indeterminada En estos Casos Se evita Pasar Por El Origen Mediante Una Desviación Y Vamos A ver Un análisis Un poco Más Adelante Bien Si nosotros Aplicamos El teorema De la Transformación A un Caso En donde F Ds Es Igual A Uno Más G Ds Por H Ds Se puede Plantear Que Si el Contorno Cerrado En el Plano S Encierra El S 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 Número De Cerros En el Semiplano Derecho Del Plano De la Función F Ds Igual A Uno Más G Ds Por H Ds Es Igual Al Número De Polos En La Función F Ds Es Igual A Uno Por G Ds Uno Más G Ds Por H Ds En El S Derecho Del Plano S Más El Número De Rodeos El Origen Del Plano F Ds En El Sentido De Las Agujas De Reloj Por La Curva Cerrada Correspondiente En Ese Punto Vamos A Ver Vamos A Ver Vamos A Ver Si Vamos A Evaluar En Teoría Si El Límite De La Función F Ds Si El Límite De La Función S Ds Es 1 Más Gds Por H Ds Si El Límite Que Tiende Al Infinito Si El Límite De S Que Tiende Al Infinito De La Función F Ds Es 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 Constante Condición Se 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 Mantiene Conforme Se Recorre El Semicírculo De Radio Infinitos A La Trajectoria De Nyquist Se 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 Determina Entonces Si El Lugar Geométrico De 1 Más Gds Por H Ds Que C Ds Rodea El Origen Del Plano 1 Más Gds Por H Ds Considerando Solo Una Parte Del Contorno Cerrado En El Plano S Como Tomando Como Un Punto Clave El Eje J Omega Y Vemos Una Imagen Del Contorno Cerrado En El Plano S Observando Que Estamos Encerrando En La Dirección De Las Manecillas Del Reloj Una Figura De Radio Infinito Que Solo Se Encuentra Encerrado En El Semiplano Derecho Del Plano S De 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 Semiplano Semiplano L Derecho si llegamos a rodear el origen solo va a ocurrir mientras el punto representativo se mueve desde menos J infinito hasta J infinito positivo a lo largo del eje J omega como se aprecia ahí estamos viendo que la trayectoria de Nyquist se está generando con un radio infinito en una trayectoria circular en dirección de las manecillas del reloj como se está apreciando acá que solamente rodeará el origen si y solo si el movimiento se da desde menos J omega infinito hasta J omega infinito desde abajo hasta arriba no está pasando hacia el semiplano izquierdo se está quedando solamente en el semiplano derecho ok aquí viene una parte crítica que va a estar un poco embarajiñada un poco embarajiñada la parte del contorno voy a mostrarles esta imagen que está aquí porque es importante para poder hacer todo el análisis que les voy a mencionar esta imagen que está aquí es de todo lo que les voy a platicar ahorita este es el lugar geométrico de las raíces este es el lugar geométrico de las raíces de uno más que por J omega uno más que de J omega por H de J omega y que de J omega por H de J omega a secas este es este es el plano de G uno más G por H y este es el plano de J solo G por H uno más G por H y solo G por H bien la parte del contorno de uno más G de S por H de S desde menos infinito hasta más infinito en omega es simplemente uno más G de J omega por H de J omega o sea las funciones de transferencia en el dominio de la frecuencia como uno más G de J omega por H de J omega es la suma de vectores del vector unitario y el vector que se forma con G de J omega por H de J omega esto y esto estos vectores están aquí 1 más G de J omega por H de J omega es idéntico al vector dibujado del punto menos 1 a cero en imaginario menos 1 a cero en imaginario desde ese punto de menos 1 y cero en imaginario solamente estamos en el eje real en menos 1 al punto determinado por el vector G de J omega como vemos en esta figura que les estoy mostrando rodear el origen mediante la gráfica 1 de G de 1 más G de J omega equivale a rodear el punto de menos 1 rodear este origen rodear el origen desde aquí en el plano 1 más G de J omega por H de J omega es lo mismo a rodear al punto en menos 1 desde el origen aquí y lo que notamos es que este vector de aquí desde el punto de menos 1 es exactamente igual al vector que se genera desde el origen al punto que está aquí tienen la misma magnitud tienen las mismas características tienen la misma ordenada en la parte imaginaria y bueno no más bien perdón no tienen la misma coordenada porque por si cambian no lo que son son iguales en magnitud y en fase perdón son iguales en magnitud y en fase son iguales en magnitud y en fase bien este es el plano 1 más G por H y este es el plano G por H como existe la similitud entre el vector 1 más G de J omega por H de J omega y el vector que se forma bueno desde el origen hasta el punto en la trayectoria del lugar geométrico en este caso en el plano de G de J omega desde el punto menos 1 hasta ese mismo punto el vector sigue teniendo el mismo valor exactamente el mismo valor desde donde a donde desde el punto generado el del vector desde el origen hacia el valor de G de J omega por H de J omega entonces entonces debido a esta similitud que existe entre el plano 1 más G por H y el plano y el plano G por H la estabilidad del sistema en lazo cerrado se averigua se averigua examinando los rodeos del punto menos 1 rodeamos al punto menos 1 mediante lugar geométrico de G de J omega por H de J omega o sea que nosotros nosotros evaluamos el lugar geométrico de G de J omega por H de J omega en función de la frecuencia de determinadas frecuencias vemos como es que este lugar geométrico a medida que cambia la frecuencia va avanzando y verificamos el comportamiento alrededor del punto en menos 1 el comportamiento alrededor del punto en menos 1 el número de rodeos en el sentido de las agujas de reloj en el punto en menos 1 se encuentra dibujando un vector del punto menos 1 a lugar geométrico de G de J omega a partir de omega en menos infinito pasando por omega igual a 0 hasta llegar a omega infinito positivo o bien contando el número de rotaciones en el sentido de las agujas del reloj del vector que tantas rotaciones va a hacer ya estamos encontrando un camino que es el criterio de estabilidad de Nyquist la estabilidad del sistema en lazo cerrado la averiguaremos examinando los rodeos al punto en menos 1 mediante el lugar geométrico de G de J omega o sea nosotros verificamos solamente el lugar geométrico de G de J omega por H de J omega perdón vamos a verificar el lugar geométrico de G de J omega por H de J omega y vamos a ver cuántos rodeos o el comportamiento del rodeo de este lugar geométrico al punto en menos 1 después de allí aplicando el teorema de la transformación para poder determinar los rodeos o el giro incluso el lugar geométrico de las raíces o el lugar geométrico de la frecuencia para G de J omega y H de J omega entendiendo cuál es el valor del vector de 1 más G de J omega por H de J omega y verificando que este sea se alinea al vector de G de J omega por H de J omega es que vamos a encontrar características para el sistema en lados cerrados si es que este va a ser estable o no pero ahorita vamos un poco más para allá ahorita vamos un poco más para allá todo lo que les conté antes es para llegar a este punto y no quedarse tan sacado de onda porque ahorita yo sé que ustedes están confundidos y si no están confundidos pues entonces no sé ni siquiera me están poniendo atención ¿no? no pasa nada que primero los confundimos para poder para que después entiendan su desconfusión ¿va? así funciona la teoría de control en teoría en teoría en teoría es sencillo dibujar a G de J omega por H de J omega para la trayectoria de Nyquist la transformación del eje de G de J omega negativo es la imagen reflejada en la transformación del eje de G de J omega positivo respecto al eje real en teoría son un espejo en teoría es decir que la gráfica de G de J omega y la gráfica de G de menos J omega por H menos J omega o sea la gráfica de G de J omega por H de J omega se me va y la gráfica de G de menos J omega por H de menos J omega son simétricas con respecto al eje real el semicírculo con radio infinito se transforma en el origen del plano G por H o en un punto del eje real del plano G por H en este En este punto hemos determinado de cómo funcionaría un sistema sin retardo. Pero si tuviera retardo, la estabilidad de un sistema con retardo de transporte se tendría que determinar a partir de las curvas de respuesta en frecuencia en lazo abierto, examinando el número de rodeos en el punto menos uno en el eje real. Y ahora sí, vamos al criterio de estabilidad de Nyquist. Después de las mafufaciones todas extrañas, locas y sin sentido que nos confundieron un poco solamente para poder llegar al punto en el que puedes decir... ¡Ah! Creo que me estoy confundiendo más. Pero ya le estoy entendiendo un poco. Estabilidad de Nyquist. A ver... Bueno, después de tanta mafufada voy a escribir el título de esto. Voy a escribir el título de esto. Y después de escribir el título de esto, en serio... De estabilidad... De Nyquist. Es que les digo... Que se les ha olvidado el break. Pero como tengo que ir a comer algo para no ponerme... Para que... Para continuar reponiéndome... Yo se los recuerdo. Vamos a ir a un pequeño break, ¿vale? Vamos a ir a un pequeño break. Perdonen por el mucho texto, ¿eh? Perdonen por el mucho texto. Pero ahorita nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Vamos a hacer un lápiz. Y dejamos esto. Si GDS por HDS no tienen polos ni ceros sobre el eje J omega. Venga. Venga. Venga pequeña. Venga. Venga. si la función de transferencia en lazo abierto que es GDS por HDS este es el caso el caso es que GDS por HDS no tiene polos ni ceros sobre el eje J omega no tiene ni polos ni ceros sobre el eje J omega para esto entonces si la función de transferencia en lazo abierto GDS por HDS si GDS por HDS que es la función de transferencia en lazo abierto tiene K polos un número determinado de polos como con una letra K en el semiplano derecho del plano S y tiene el límite de S que tiende al infinito constante y la misma función de transferencia en lazo abierto el límite de ella de S que tiende al infinito es constante venga por favor déjeme seleccionar otro color por favor para considerar la estabilidad para que el sistema sea estable el lugar geométrico de G de J omega por H de J omega conforme la frecuencia varía de C de menos infinito a infinito Dios mío este lugar geométrico debe rodear K veces déjame mover por favor déjame mover por favor necesito mover esto el punto menos uno menos uno j cero o sea menos uno solamente en el eje real cero en el eje imaginario en el sentido contrario a las agujas de reloj antihorario entonces para que el sistema sea estable el lugar geométrico de G de J W J omega por H de J omega o sea el lugar geométrico de la función de transferencia en lazo abierto en el dominio en el dominio de la frecuencia conforme la frecuencia varía desde menos infinito hasta el infinito este lugar geométrico debe rodear el K veces el punto menos uno en el sentido antihorario o sea que si un sistema tiene un K en el tiene K ¿qué? no escribí tiene K ¿qué? polos tiene K polos tiene K polos tiene K polos tiene un número determinado de polos en el semiplano derecho del plano S ahí ahí sí les fallé sí si la función de transferencia en lazo abierto tiene un número determinado de polos en el semiplano derecho del plano S y el límite de la función de transferencia en lazo abierto donde S tiende al infinito es constante para que ese sistema sea estable el lugar geométrico de la función de transferencia en lazo abierto en el dominio de la frecuencia conforme la frecuencia varía de menos infinito al infinito ese lugar geométrico debe de rodear el número de veces igual al número de polos que tenga en el semiplano derecho del plano S al punto menos uno en el eje real en el sentido antihorario o sea que si tengo tres polos en el semiplano derecho del plano S tengo que rodear tres veces el punto menos uno en el eje real en el sentido antihorario antihorario hacia la izquierda no hacia la derecha no a favor de las manecillas del reloj ah bueno aunque para efectos de la cámara como que no sé a ver esto sería antihorario esto sería a favor de las manecillas del reloj observaciones del criterio de estabilidad de Nyquist ya ya vimos que el criterio de estabilidad de Nyquist para que GDS por HDS no tenga ni polos ni ceros sobre el eje real sobre el eje imaginario perdón ni la función de transferencia de lazo abierto no tiene que tener polos ni ceros sobre el eje imaginario la condición también es que GDS por HDS que es la función de transferencia en lazo abierto tiene una cierta cantidad de polos en el semiplano derecho y el límite de esta función de transferencia en lazo abierto cuando S tiende a infinito que por cierto no está aquí expresado cuando tiende a infinito es constante entonces para que el sistema se estable el lugar geométrico de la función de transferencia de lazo abierto en el dominio de la frecuencia como por que la frecuencia va de menos infinito a más infinito debe de rodear el número de polos que el número de veces tantos números de polos tiene el semiplano derecho al punto menos uno en sentido antehorario así tendría así estaría determinado que el sistema fuera inestable estable estable de lazo abierto de lazo abierto de lazo abierto Lo siento. Gracias. Gracias. ¿Cosas importantes de considerar sobre el criterio de Nyquist? Esperen un momentito. Estas son notas, observaciones. Este criterio es que se expresa como el número de ceros es igual al número N más P, donde Z es el número de ceros de la función de transferencia de la ecuación característica en el semiplano derecho del plano S. N es el número de rodeos en el sentido de las agujas del reloj al punto menos uno en el eje real. Y P es el número de polos de la función de transferencia del lazo abierto en el semiplano derecho del plano S. Si P no es cero, para un sistema de control estable se debe de tener Z igual a cero o N igual a menos P. Por lo cual significa que se debe de tener P rodeos desde el punto menos uno en el eje real. En el sentido de las agujas del reloj. Si G de S por H de S no tiene polos, es en el semiplano derecho del plano S, entonces Z es igual a N. Por tanto, para la estabilidad no se debe rodear el punto menos uno en el eje real, mediante el lugar geométrico de G de J omega por H de J omega. En este caso no es necesario considerar el lugar geométrico para el eje J omega por completo, sino para la parte de la frecuencia positiva. La estabilidad de este sistema se determina observando el punto menos uno en el eje real y ver si este se rodea mediante el diagrama de Nyquist. De G de J omega por H de J omega. ¿Ajá? ¿Lo puedo hacer un poquito más grande? Más grande, vale. Déjamelo ajusto por acá. ¿Mejor? Sí, gracias. Va. Gracias por nada. Por nada. La región encerrada mediante el diagrama de Nyquist aparece en una figura de las que les mencioné. Creo que está aquí arriba. No, es esta de acá. Déjenme si les presento mejor. Esta es la figura de la que hablo. Para la estabilidad del punto menos uno. Debe de estar fuera de la región sombreada. Y vemos como el punto menos uno está fuera de esta región. O sea, debe de estar fuera de aquí. No tengo que rodear al punto en menos uno para que el sistema sea estable. Cuando la función de transferencia en lazo abierto no tiene polos en el semiplano derecho del plano S. Debe de tenerse cuidado en el momento de probar la estabilidad de sistemas multilasos. Debido a que pueden incluir polos en el semiplano derecho del plano S. Una simple revisión de los rodeos del punto en menos uno mediante el lugar geométrico de G de J. Bueno, la función de transferencia en lazo abierto en el dominio de la frecuencia. No es suficiente para detectar la inestabilidad de los sistemas multilasos. Sin embargo, en tales casos, si un polo de la ecuación característica está en el semiplano derecho del plano S. se determina con facilidad aplicando el criterio de estabilidad de RUT al denominador de la función de transferencia en el lazo abierto. El criterio de estabilidad de RUT ya alguna vez lo vimos. Tal vez no lo vimos aquí, perdón, lo vieron en control 1. Entonces, si tienen un sistema multilasos. Pueden tomar la función de transferencia en el lazo abierto y verificar si es estable o inestable con el criterio de estabilidad de RUT en el denominador de la función de transferencia en el lazo abierto. Si se incluyen en la función de transferencia en el lazo abierto funciones trascendentales como el retardo de transporte E a la menos 3S deben aproximarse mediante una expansión en serie antes de aplicar el criterio de estabilidad de RUT. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a ver el criterio de estabilidad de RUT? Si el lugar geométrico de la función de transferencia en el lazo abierto en el dominio de la frecuencia pasa por el punto menos 1 en el eje real, 0 en el eje o imaginario, Entonces, los ceros de la ecuación característica o los polos en lazo cerrado se localizan en el eje J omega en el eje imaginario Esto no es conveniente para sistemas de control prácticos Para un sistema en lazo cerrado bien diseñado ninguna de las raíces de la ecuación característica debe de encontrarse en el eje J omega en el eje imaginario ninguna de las raíces ¿Por qué? Bueno, regresamos y regresamos un poquito a la teoría de construir y recordamos por qué ninguno de los ninguno de los las raíces debería de presentarse en el eje en el eje imaginario mientras más cerca estemos del eje imaginario en el lugar geométrico no, no si, en el lugar geométrico de las raíces en el primero que alcanzamos que se alcanzó a ver en el control 1 más cerca estaremos de la inestabilidad en el sistema por lo tanto mientras menos polos mientras menos raíces tengamos cerca del eje imaginario será mejor para para la estabilidad del mismo el eje imaginario Gracias. Ok, vamos a ver, vamos a ver esto que está aquí, un pequeño ejemplo. Hay ejemplos de teoría de madena y cuesta, muy bien, calificación en dos pasos, claro, seguro ya llegó. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Consideremos un sistema en lazo cerrado cuya función de transferencia en lazo abierto se obtiene mediante lo siguiente. Esto lo tengo que mover a mano. Les presento la función de transferencia en lazo abierto, que es GDS por HDS. Auxilio. Funciona, por favor. Reacción. Whiteboard me está traicionando. Ahí está. Imaginemos que el diagrama que representa esto será así, ¿no? K entre T1S más 1 o T2S más 1. Tenemos una retroalimentación unitaria. Así. Entonces la función de transferencia en lazo abierto sería esta que está aquí. Y si... Lo primero que observamos aquí en esta función de transferencia es lo siguiente. Algo más grande la función de transferencia para hacerlo un poco más evidente. Funciona, por favor. Whiteboard ya se está poniendo de manos para no poder trabajar. Que tiene la base de información. Lo primero que notamos es que los factores de las raíces de este sistema de los polos son positivos. Por lo tanto, las raíces del sistema se encontrarán en el semiplano izquierdo. Por lo que no tendremos ninguna raíz en el semiplano derecho. Una de las características principales de estos sistemas es que... Bueno, bueno. Bueno, pues. Perdón. Ya que nosotros vimos que no tenemos raíces en el semiplano derecho. En teoría, el lugar geométrico... Bueno. El diagrama de Nyquist del sistema no debería de rodear nunca al punto menos uno en el eje real. Nunca, 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 nunca. ¿Por qué? Porque este sistema no tiene polos en el semiplano derecho. Podría ser algo rapidísimo. Gracias. Aquí esto va a ser que uno es igual a la función de uno, coma aquí está la otra y cerramos aquí y listo 2 igual a eso y 3 es igual a por 2 por 3 y esto es ahí está sí, qué bello ¿cómo podemos verificar que mi sistema no va a rodear al punto en menos uno? Podemos construir esto en MATLAB vamos a construirlo en MATLAB aprovechando esto sé que no va a ser tan sencillo dibujar los diagramas de Nyquist pero no se preocupen para eso tenemos MATLAB que es una herramienta increíble que nos ayuda a poder analizar los sistemas dinámicos bueno así es que vayan abriendo MATLAB chicos por favor de aquí que abro ya se acabó en la clase inténtelo tú puedes bueno ¿qué vamos a hacer? vamos a dar mostrar esto y ocultar un momento ¿qué pantalla está mostrando? ajaja es cierto está mostrando esa pantalla o esto bueno está bien podemos ponerlo acá y ya está viendo más la verdad no están viendo el whiteboard ya estoy viendo MATLAB que no me gusta sinceramente no me gusta estar viendo así solo por el día de hoy voy a hacer este pequeño ajuste ya luego hago los ajustes necesarios pantalla no quiero grabar la pantalla del mismo computador quiero grabar la pantalla número 2 ya se está viendo entonces de momento yo puedo hacer esto y esto y listo bien perfecto ok ya tiene abierto su MATLAB chicos abrimos un nuevo script nos bueno nos posicionamos en nuestra carpeta favorita de MATLAB donde tenemos todos nuestros códigos y vamos a verificar la estabilidad de un sistema mediante el criterio de Nyquist 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 ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué quiero? Nyquist porque quiero poner Nyquist 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 lo que vamos a hacer es construir nuestro sistema y el sistema que vamos a construir es el que tenemos en el whiteboard ¿dónde está mi whiteboard? aquí está K T1S más 1 T2S más 1 bien podemos hacer lo siguiente podemos multiplicar y sacar que T1T2S cuadrada más desarrollar el polinomio o se las pongo más fácil podemos construir la función de transferencia de T1 y la función de transferencia de T2 y ponerle una K y multiplicarlos y listo y nos ahorramos el álgebra si quieren ahorita para no no darle más vueltas así que vamos a construir un sistema con una K y un T1S más 1 y otro sistema con 1 sobre T2S más 1 y los vamos a multiplicar más de cuenta que G de S va a ser K entre T2S más 1 y H de S va a ser 1 sobre T2S más 1 y los multiplicamos como como viene aquí entonces definiendo la transfer función de G les dije que G es igual a la función de transferencia de un valor de K pero voy a voy a definir esos valores K igual a ¿cuánto? igual a 3 2 K igual a 2 Tau 1 va a ser igual a 2 Tau 2 va a ser igual a 1 ya tenemos K en el numerador y en el denominador tenemos A Tau 1 más 1 definiendo las Tf's de G y H H H es igual a transfer function de este tiene un numerador 1 entre Tau 2 más 1 cerramos aquí ahora uniendo las dos funciones de transferencia para mostrar tu diagrama de Nyquist la función de transferencia de lazo abierto transfer a ver función de transferencia de lazo abierto función de transferencia de lazo abierto va a ser igual a la multiplicación de G por H si esto lo vamos a correr le vamos a poner un primer nombre y esto es RIT Nyquist criterio Nyquist bien tenemos definida nuestra G ahí están los valores de K Tau 1 y Tau 2 aquí está nuestra G que es 2 sobre 2 S más 1 y aquí está nuestra H que es 1 sobre S más 1 la función de transferencia de lazo abierto es la multiplicación entre G1 y H por lo que nos queda 2 entre 2 S cuadrada más 3 S más 1 y aquí a esta función de transferencia de lazo abierto lo que yo voy a hacerle es que le voy a sacar su diagrama de Nyquist entonces escribo Nyquist de la función de transferencia de lazo abierto y vamos a ver cómo se ve función de transferencia no transfer function porque se le ha quedado la figura aquí está ¿qué es lo que notamos? el diagrama de Nyquist de la función de transferencia de lazo abierto para los valores que elegimos de K Tau 1 o Tau 2 no rodean al eje real en menos 1 el eje real en menos 1 está aquí y no le está dando ninguna vuelta no está pasando por ahí no lo está abrazando no le está haciendo nada entonces mi sistema es estable vamos a ver otros valores de K ¿qué tal un valor de K de 5? un atado 1 de 0.3 y un atado 2 de 5 solo vamos a correr esto y aquí es un diagrama de Nyquist ¿alguna vez rodea el punto en menos 1? no nunca el punto en menos 1 está aquí en menos 1 en el eje real está acá y aquí está el menos 1 y estas líneas azules que representan el diagrama de Nyquist no van a abrazar nunca al eje real nunca nunca al punto en menos 1 no nunca está llegando ahí entonces no sé cada 10 está 1 en 20 y esto como hacer el punto 3 volvemos por el sistema vemos la figura del diagrama de Nyquist y aquí está el punto en menos 1 y no tampoco para cualquier valor de k tau 1 o tau 2 este sistema nunca será inestable ¿por qué? porque el diagrama de Nyquist se expresa que no va a darle la vuelta nunca al punto en menos 1 y eso está bien porque este sistema no tiene no tiene polos en el semiplano derecho del plano S no tiene polos en el semiplano derecho del plano S por lo tanto el sistema es estable por el criterio de Nyquist ok mande este bueno yo ya me confundí un poco este el Nyquist entonces es frecuencia ¿no? entonces por ejemplo para un sistema de control la estabilidad de acuerdo que decíamos que si había polos del lado derecho era inestable en este caso estamos del lado derecho y es estable la función de transferencia de lazo cerrado porque siempre el sistema siempre será estable cuando tengamos la función de transferencia de lazo abierto todos los polos en el semiplano izquierdo ah y con lazo cerrado es del derecho para Nyquist y el sistema será estable siempre que las condiciones del criterio de Nyquist cumplan el número de polos que yo tenga en el semiplano derecho de la función de transferencia de lazo cerrado va a ser el número de veces que yo le tengo que dar vueltas al eje al punto del menos uno en el plano ese perdón ay dios me proyecté un poquito con la clase un viaje extra ¿me hablo? no yo yo no te preocupes este y eso si a ver permítanme hacer estos ajustes hay una situación sabemos que puede existir aquel sistema que puede llegar a tener un polo en el origen un polo en el en el plano en el eje j omega son aquellas plantas que llegan a tener la acción integradora por sí solas recuerdan que algunas vez les mencionaron eso si una planta llega a tener un polo en el origen significa que tiene una acción integradora por sí sola la misma planta y eso puede llegar a suceder puede llegar a suceder que la función de transferencia de la dinámica de mi sistema o la misma interacción entre cada uno de los elementos que se encuentran en el en el en el sistema completo llegue a tener un polo en el origen cuando llegan a tener un polo en el origen hay un caso especial para que nosotros podamos determinar la estabilidad mediante el método de el criterio de Nyquist mediante el criterio de Nyquist bien vamos a les voy a platicar un poquito acerca de esto en el caso especial cuando GDS por HDS tiene polos y O ceros sobre el eje imaginario el eje foto omega bien lo que hicimos anteriormente supusimos que la función de transferencia de enlace abierto no tenía ni polos ni ceros en el origen ahora vamos a considerar el caso en el que si debido a que el diagrama de Nyquist no debe pasar por polos o ceros de la función de transferencia en lazo abierto si la función de transferencia en lazo abierto tiene polos o ceros en el origen hagan de cuenta que va a haber un el diagrama de Nyquist va a ser como que le va a sacar la vuelta a ese polo y a ese cero que van a estar en el origen se supone que el diagrama de Nyquist no tiene que pasar por polos o por ceros de la función de transferencia en lazo abierto y como vamos a tener un polo en el origen polo en el origen el diagrama de Nyquist le va a sacar la vuelta a ese polo en el origen y se va a ver más o menos así ese polo va a ser en el origen esto es criterio de Nyquist con polos o ceros en el origen bueno en el eje JB el diagrama de Nyquist le va a sacar la vuelta a esos polos o ceros que se encuentran en el origen así como que este es el diagrama de Nyquist y vengo desde el menos infinito y le saco la vuelta así le saco la vuelta así como que viene para acá es un es un semicírculo de radio de infinito que va desde aquí desde menos infinito infinito que va desde menos infinito y no infinito pero mientras pasa por el origen le va a sacar la vuelta a los polos y se va a ir derecho para arriba y va a continuar hacia el radio infinito bien si la función tiene polos en el origen debe modificarse el contorno del plano S la forma usual de modificar el contorno cerca del origen es mediante un semicírculo de radio infinitesimal como la figura que están viendo ahorita obsérvese que ese semicírculo puede encontrarse en el semiplano derecho o en el semiplano izquierdo aquí se considera el semicírculo del semiplano derecho del plano S un punto representativo se mueve a lo largo del eje J omega negativo desde menos J omega negativo hasta J cero hasta el origen desde Epsilon desde S J cero negativo hasta S igual a J cero positivo el punto se mueve a lo largo del semicírculo del radio de Epsilon siempre que Epsilon sea mucho menor que 1 después se mueve a lo largo del eje J omega positivo desde J cero positivo a J hasta el infinito J omega infinito a partir de J infinito el contorno sigue un semicírculo de radio infinito en el punto representativo y regresa al punto inicial S igual a J menos infinito el área que evita el contorno del cerrado modificado es muy pequeña y tiende a cero conforme el radio de Epsilon tiende a cero por tanto todos los polos y ceros en el semiplano derecho del plano S si existen y están rodeados por este contorno considérese por ejemplo un sistema enlazo cerrado cuya función de transferencia se ve de esta manera un sistema de transferencia está así es la función de transferencia de mi sistema los puntos corrientos a S igual a cero J positivo y S igual a cero J negativo en el lugar geométrico de la función de transferencia del lazo abierto en el plano de la función de transferencia del lazo abierto son J infinito negativo para J infinito positivo para J respectivamente en la trayectoria semicircular con el radio de Epsilon en donde Epsilon sea mucho menor que 1 la variable compleja se va a escribir así esa será la variable compleja S igual a Epsilon de Euler elevado a la J J cero déjenme no J y J J J y un ángulo déjenme lo saco una captura más adecuada de esto muere el 100% y aquí está así donde el ángulo teta varía desde menos 90 hasta 90 grados entonces la función de transferencia se va a convertir a la siguiente forma vamos que ya casi terminamos por favor por favor ya no va a ser G de S sino de G de Epsilon por Euler a la J teta por H de Epsilon de Euler a la J teta y esto queda como K entre Euler a la J teta entre Epsilon Euler a la J teta que es igual a K entre Epsilon por Euler a la menos J teta que se hizo nada más se hizo una manipulación ahí de las fracciones y el exponente que está abajo quedó como negativo en el numerador ya el valor de K entre Euler tiende el valor de K entre Epsilon tiende a irse al infinito mientras Epsilon tiende más a cero o sea mientras más pequeño sea el valor de la E que está por ahí más grande será el cociente entre K y esa E y teta bueno menos teta varía de 90 a menos 90 grados cuando un punto representativo ese se mueve a lo largo del semicírculo por tanto los puntos G de J cero negativo y H de J cero negativo algo extraño es se va hacia J infinito y G de J cero positivo extraño y H de J cero negativo tiende a irse al J infinito negativo y esto se une mediante un semicírculo de radio infinito en el semiplano derecho del plano G por H la desviación semicircular infinitesimal alrededor del origen se transforma dentro del plano de la función de transferencia enlazo abierto como un semicírculo de radio infinito ok les voy a mostrar otra imagen mientras les estoy platicando de esto y también vamos a hacer rápidamente un ejemplo de un sistema que va a tener un polo en el origen que la figura que están viendo ahí muestra el contorno en el plano S del lugar geométrico de la función de transferencia enlazo abierto en el plano G por H los puntos A, B y C en el contorno del plano se transforman en los puntos respectivos A' B' y C' en el lugar geométrico de la función de transferencia enlazo abierto los puntos D, E y F en el semicírculo del radio infinito en el plano S se transforman dentro del origen en el plano G por H debido a que no hay un polo en el semiplano derecho del plano S del lugar geométrico de la función de transferencia de lazo abierto no rodea el punto menos uno más en el punto menos uno el punto clave que estamos manejando para la para el para el criterio de Nyquist menos uno en el eje real cero en el eje imaginario entonces no hay ceros en la función de la ecuación característica en el semiplano derecho del plano S por lo tanto el sistema si es estable cuando nosotros tenemos cuando tenemos una función de transferencia en la que tenemos una S cuadrada en el origen o sea tenemos dos polos en el origen el sistema el sistema se vuelve inestable ok habiendo explicado esto no que ya sabemos que es epsilon ya sabemos que es que se traduce el el a la menos j teta este que son otras formas de poder representar números imaginarios este sistema es estable ¿por qué? porque no rodea al punto en menos uno ¿por qué? porque el sistema no tiene ceros o polos en el semiplano derecho ahora si nosotros tenemos esta función de transferencia está aquí que se traduce a lo siguiente ¿no? se traduce a lo siguiente ahí conforme teta varía de menos 90 a 90 en el plano s el ángulo de g de la función de transferencia del lado abierto perdón varía de 180 a 180 a 180 y como no hay polo en el semiplano derecho del plano s y el lugar geométrico rodea el punto menos 1 dos veces en el sentido de las agujas del reloj para cualquier valor positivo de k aquí tendríamos dos ceros en el aquí tendríamos dos ceros en la en la ecuación característica que es 1 más gds por hds en el semiplano derecho del plano s por lo tanto este sistema siempre 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 sí sí siempre va a ser inestable o sea que el diagrama de Nyquist de este pequeño sistema que observamos que no tiene polos ni ceros en el semiplano derecho porque tau s más 1 se va a reducir se va a dar como s y más 1 sobre tau es igual a 0 entonces s va a ser igual a 1 menos 1 sobre tau el polo de esta de esta función de transferencia se encuentra a la izquierda del semiplano derecho del semiplano ds no hay nada en el semiplano derecho y si nosotros evaluamos el diagrama de Nyquist de esta función de transferencia en MATLAB nos va a decir que este sistema rodea al punto en menos 1 en el eje real por lo tanto el sistema siempre va a ser inestable cuando tenemos dos polos en el origen sistema inestable sistema inestable con dos polos en el origen una función de transferencia enlazo abierto para cualquier valor de k cualquiera que sea el valor de k siempre va a ser inestable ojo que un sistema puede ser estable si tiene un solo polo en el origen como se ve aquí tengo un solo polo en el origen como en esta función de transferencia enlazo abierto que puede ser la situación en muchos sistemas en un solo polo en el origen y vemos que el diagrama de Nyquist de este pequeño no rodea al punto en menos 1 que es el punto clave del teorema del criterio de estabilidad de Nyquist si no rodea el sistema va a ser estable si no rodea el sistema va a ser estable pero para un sistema que tiene dos polos en el origen en la función de transferencia de lazo abierto el diagrama de Nyquist rodea dos veces al punto en menos 1 y pues el sistema es inestable porque se supone que para que un sistema sea estable tiene que rodear el número de veces que tenga a la derecha un polo sus ceros en la función de transferencia de lazo abierto detalle que si no tiene polos en la función de transferencia de lazo abierto del lado derecho no debe rodearlo y si si tiene polos en la función de transferencia del lado abierto del lado derecho tiene que rodeado el número de polos que tenga la función de transferencia del lado abierto del lado derecho pero en este caso se aprecia que no tiene polos ni ceros en la función de transferencia del lazo abierto del lado derecho y aún así lo rodea dos veces y al simplemente ver que lo rodea una sola vez es inestabilidad para el sistema con el con el con el y bueno pues el y lo podemos obtener con MATLAB que no se no se asusta en tantito tanto y bueno pequeño caso de estudio y terminamos tenemos el mismo sistema que analizamos allá arriba el mismo sistema que analizamos allá arriba esta vez les voy a presentar todo así derecho no vamos a hacer nada en MATLAB me disculpo va a ser esto este es el ejemplo es la función de transferencia enlace abierto que teníamos arriba pero esto tiene un polo en el origen y determina la estabilidad para una ganancia pequeña y una ganancia grande en teoría deberemos de meter esto MATLAB y poder determinar una ganancia K pequeña y una ganancia K grande para la construcción de esta función de transferencia enlazo abierto pero cuando tengamos una ganancia pequeña el de graba de Nyquist se va a ver como se ve en la izquierda por lo tanto el sistema es estable debido a que no tiene polos y ceros en el semiplano derecho del plano complejo S y no rodea al punto en menos 1 para una ganancia grande sigue sin tener polos en el semiplano derecho y si lo rodea pero dos veces entonces el sistema es inestable para ganancias grandes pero es estable para ganancias pequeñas con el con el diagrama de Nyquist y el teorema de Nyquist la estabilidad eso es lo que se puede apreciar de un sistema que tiene polos en el origen ganancias pequeñas los sistemas pueden ser estables ganancias grandes los sistemas llegan a ser inestables en la función de transferencia de los abiertos y ya eso es todo es el teorema Nyquist es el quitar la estabilidad de Nyquist los diagramas de Nyquist los puedes sacar a raíz de MATLAB se asusten tanto no voy a decir que se los estén aventando a mano porque imagínate estar variando la frecuencia para la entrada de una señal sinusoidal constantemente y estar evaluando la magnitud y la fase de cada uno de los puntos en el en el plano complejo de DS J omega el plano completo de DS no los voy a no sé se tardan más haciendo eso que todo el resto del examen entonces no los diagramas de Nyquist los sacan con MATLAB lo único que necesitan es escribir la instrucción Nyquist y poner dentro el el sistema dinámico y ya les la diagrama de Nyquist bien felices ustedes y tranquilos y con ese diagrama de Nyquist con MATLAB ustedes determinan si el sistema es estable o inestable de acuerdo a las características es estable si el sistema no tiene polos ni ceros en el semiplano derecho y no rodea ninguna sola vez al punto en menos uno pero es inestable si el sistema este no tiene ningunos ninguno este ningun este polo ni ceros en el semiplano derecho y rodea al punto en menos uno pero que rodea al punto en menos uno no significa que sea inestable así nada más porque si tengo polos en el semiplano derecho o ceros en el semiplano derecho un número definido de polos en el semiplano derecho o plano o ceros en el semiplano derecho el mismo número de polos o ceros que se encuentran en el semiplano derecho debe de ser las veces que yo rodee al punto en menos uno o sea debe de ser las veces que el de grava de Nyquist rodea al punto en menos uno y eso determinará si el sistema es estable o no si lo rodea el número de veces que es el número de polos en el plano derecho ojo que para mí está la derecha pero para ustedes es la izquierda en el plano derecho entonces el sistema va a ser estable ya ese es el criterio en ahí mucho rollo mucha mucha digamos mucha masturbación matemática para poder comprender todo o cuando con MATLAB si no tuviéramos MATLAB tendríamos que graficar el diagrama de Nike nosotros solitos variando la frecuencia y obteniendo el el radio semicírculo de todo esto con cada uno de los puntos que se estarían aumentando unos cálculos increíblemente largos, más bien iterativos y tediosos no, 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 no tendrían que hacer el mismo cálculo muchas veces para muchos valores de frecuencia en una en una separación pequeña de punto uno en punto uno de punto cero uno en punto cero uno y estarían hartos no llegan, no llegarán ni siquiera a formar un arco un arco de 45 grados y ya estarían hartos entonces como lo que tenemos MATLAB para poder hacer eso y ya y eso es el teorema de Nyquist eso es este la estabilidad mediante Nyquist y este sean felices porque pueden usar MATLAB para esto 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 y como que hasta que como 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 que hasta me empiezo a sentir mejor espero no sean falsas esperanzas y que ya esté mejor siempre sale profe nos vemos mañana nos vemos mañana profesor gracias sale sale mañana ya kids ¿qué pasó? este no no sé qué pasa que últimamente alguien tiene el control de la llamada y cuando se sale la llamada ¡pum! mata a todos no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo yo hago hago saber Antonio Toñito yo no cancelé la llamada alguien se salió de la llamada tenía el control de la llamada completa y nos sacó a todos a todos nos vemos Javi a ver a ver bueno aquí termino la clase nos vemos pronto hasta luego bye bye también yo de la llamada